Igual, antes del COVID, era de valor como un varón en emergencia, pero de 66 años, con hipertensión, sin rambi ni tabaquismo. Igual, dos días de fiebre, malestar, todo con especturación burulente y disminuido. Aunque tolera bioral, acá tiene funciones vitales diferentes. 160 para ser hipertenso, taquicárdico, taquimícoma de 32 y saturación 93. Aunque la fiebre te puede dar taquicardia, llama la atención la presión para ser hipertenso. En medio de un hipertenso, de sus valores es variable, pero asumiendo que está en el máximo 13 o 14, 100 es un poco bajo. Entonces les preguntamos, ¿cuál es y qué deciden? Uno dice manejo ambulatorio por tener escala 0 en CUR65. No, no tiene CUR65 0. Por lo menos tiene 2. Una es la edad y otra es la frecuencia respiratoria, como acá han mencionado varios. Entonces, solo por el CUR de 2 ya debería hospitalizarse. Pero tomando en cuenta otras cosas, que es la saturación, que es la presión. Aunque tolere bioral, podría decidirse mejor hospitalizarse. Ahora, la hospitalización no tiene que ser necesariamente 7 días. Si el paciente mejora, cuando no es COVID, mejoran en 48 horas. Las neumonías bacterianas pueden salir de alta pronto, pero es mejor tenerlo en observación. Y acá los demás han escrito eso, hospitalizar. Aunque se han basado solo en el CUR, pero es útil, sí. Pero a veces el CUR, en este caso sí, tiene dos puntos. Pero a veces hay un CUR en 0, pero hay un CUR en 1. Pero hay otros valores que ya lo vimos, ¿no? No lo pongo acá, pero está en la presentación que se lo vamos a compartir después. Hay otros parámetros de severidad. Si bien están diseñados para decidir ingreso a UCI, nos pueden definir si un paciente puede o no estar en un mayor grado comprometido y mejor manejarse hospitalizado que en forma ambulatoria. La otra pregunta es cuatro pruebas de laboratorio. Bueno, acá hubiera sido, está bien, ¿no? Como abajo responde, ¿no? Cuatro exámenes auxiliares, ¿no? Más que solo laboratorio. Hemocultivo para germen causante, probablemente el hemococo, no solamente para el germen, sino también para la sensibilidad. El cultivo también, ¿no? No solamente para el germen, sino para la sensibilidad antibiótica. Tensión gran, beca de espusto. Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, aunque este caso es neumonía basal, a diferencia de, y el tiempo de enfermedades corto. A diferencia del caso que les presenté, ¿no? Que la neumonía, que fue tuberculosis, al final la asociada tenía compromiso en lóbulos superiores, ¿no? Y solamente clínicamente, ¿no? Entonces acá podría ser valido también otras pruebas que mencionan acá abajo, ¿no? Por ejemplo PCR, hemograma también, ¿no? Que podrían sugerir efectivamente si es bacteriano viral. Procalcitonina también para lo mismo. Efectivamente, beca de esputo. Entonces podría encontrarse sí, loco, si todo, si puede ser elevado. Procalcitonina también, ¿no? Menos de 0,5 podría sugerir viral. Pero ojo, ¿no? Esto nuevamente al calco no excluye que pueda iniciarse antibiótico de acuerdo a otras, a otros parámetros. Hemograma, AGA también, claro. Si la saturación puede indicar una cosa, pero puede haber compromiso del CO2 también. Cultivo de esputo, muy bien, claro. Nuevamente, no solamente para ver el hemococco probable, sino la sensibilidad probable, ¿no? Que la sensibilidad sea, no sea muy alta. La catórax, ok, lo vamos a aceptar porque quizá acá hubiera sido más amplio, ¿no? Pedir no solo laboratorios, sino exámenes auxiliares. Hemograma PCR, la hipocalcitonina, muy bien. Hemograma creatinina también, claro. Sobre todo para el uso de antibióticos y poder corregirlo si es que amerita. AGA, ojo, ¿no? En el AGA no, salvo en el OAISA, viene el ACTAT. En otros lugares, si quieren pedir lactato en un caso de sospecha de sepsis o compromiso de shock séptico, o la misma hipoxemia, ¿no? Que puede derivar el lactato, tiene que pedirlo aparte. Cultivo de esputo, nuevamente. Sensibilidad, es lo más importante. No solamente el tema de ubicar el germen. Lo mismo, placa para ver consolidación, pero igual, clínicamente no es un condicional, ¿no? Perdón, para el diagnóstico no es un condicional porque en la clínica, lo más probable es, efectivamente, en la placa va a ser consolidación en donde están los crepitos. Cultivo, gran desputo, PCR, hemograma, ¿no? Entonces, para resumir todo lo que han escrito. Una placa de toras, pero no es un condicional, pero PCR y procalcitonina sí sugeriría, ayuda bastante para sugerir la etiología. Es gran en cultivo de esputo y hemocultivo también. Y acá es el manejo, ¿no? Obviamente, si decides hospitalizarlo, es diferente que si decides darle de alta. Pues acá, obviamente, si el paciente no tiene comorbilidad, sugeriría un solo antibiótico, ¿no? Pero el paciente tenía comorbilidad, ¿no? Pero si decides, aún si decides manejo ambulatorio, debería ser terapia combinada. Y los demás que escogieron hospitalizar, ampisulbactán, ok, ampisulbactán, acitro, terapia combinación, septraxona acitro, ampisulbactán, acitro. O sea, no se han ido al extremo, que es septacidima, carvapenem, pero podría irse de a poco, ¿no? Septraxona acitro para ahorrar antibióticos, ¿no? Sobre todo si el paciente no está muy comprometido. Y revaluar siempre, ¿no? Si en 48 horas no mejora del todo, si se puede escalar, ¿no? Antisulbactán, pero siempre con cultivos, ojo, ¿no? Está bien, ¿no? La mayoría ha captado los mensajes de la primera sesión. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta de neumonía? Doctor, una consulta. Justamente para decidir la hospitalización del paciente, o sea, es algo más simple usar el CUR-65, pero, o sea, ¿qué otra escala sería, también práctica como el CUR-65 para evaluarlo? ¿El PCI o qué otras escales? El otro es el PCI, ¿no? Solo que es un poco más compleja, pero si tienes una calculadora, una calculadora médica, solo pone los datos y te sale automáticamente el puntaje. Entonces, si tienes mucha duda con el CURO, puedes usar el PCI o los parámetros para decidir neumonía severa, ¿no? Que ya lo vimos, que está en la guía exacto. Ya. Gracias, doctor. Doc, y por ejemplo, para darle de alta este paciente, ya lo internamos, hemos comenzado los antibióticos, ¿en cuánto tiempo más o menos podríamos, digamos, ¿qué sería lo más pronto que podríamos darle de alta? ¿Y qué parámetros serían los más importantes que deberíamos de tomar de cuenta? ¿Solo la saturación? ¿Que ya no necesite oxígeno? A ver, en general, para decidir alta, a cualquier paciente tienes que asegurarte varias cosas. Uno, que no sea dependiente de algo que necesite en el hospital. Entonces, antibiótico no es no es el parámetro a usar para decidir hospitalizar, para decidir el mantenimiento de la hospitalización, sino las funciones vitales y la necesidad de oxígeno, efectivamente. Entonces, si un paciente, tú lo hospitalizas porque está inestable, pero no necesita oxígeno, tu parámetro no sería el oxígeno, sino la funciones vitales. Y viceversa, o las dos cosas. Entonces, si el paciente ya no tiene taquicardia, ya no tiene fiebre, en cualquier infección tiene que desescalarse a vía oral. No es que tienes que completar todos los días que requiera antibióticos de manera endovenosa. Salvo que no tengas otra alternativa, que el cultivo te venga que solo sea sensible a carbapenem o que solo sea sensible a septacilina. Y si clínicamente te mejora con un antibiótico de menor escala, tipo cefalosporina tercera, puedes escalar a una cefalosporina segunda porque ese germen probablemente en neumococo sea sensible a penicilina. No sugeriría que le bajes de frente a morcicilina, pero si a una cefalosporina segunda le puedes dar vía oral. Y completar, si que le agregaste acetromicina o doxi, también es vía oral. Lo más temprano que puedas dar de alto a un paciente con cualquier infección, incluyendo neumonía, es 48 horas. O 72 horas porque necesitas 48 horas sin fiebre. O si es que antes de, por ejemplo, vino sin fiebre, pero el paciente se estabiliza con la fusión de vitales en un día o dos, lo más pronto es eso, 72 horas y desescala. Ahora, puedes observarlo si quieres. Ya un día, tú no sabes si tú le da vía oral a las pastillas o no, pasarle a pastillas un día y al día siguiente le das de alto. Pero, contrariamente a lo que se estilaba, no debemos tener un paciente infectado o toda su terapia antibiótica hospitalizada. Cualquier ojo de infección incluyendo neumonía. Salvo que necesite oxígeno. Y ojo, hay que tener también en cuenta que la necesidad de oxígeno para un paciente no es la misma si tiene ya secuela pulmonar. Un paciente tiene pocos la necesidad antibiótica, perdón, el oxígeno no lo tenemos que mantener en 99. Si tiene un EPOC ya definido, puede saturar máximo 92, porque ese paciente ya se ha adaptado a esa hipoxía. Probablemente tenga inclusive bicarbonato elevado, probablemente tenga CO2 elevado, hemoglobina elevada también, con una manera de adaptación. Entonces, a ese paciente no es que lo vas a mantener con oxígeno ni siquiera en su casa, permanente. le puede decir que posiblemente necesite oxígeno para su casa, consígalo, porque a futuro probablemente ese paciente con cada infección pueda tener, ya no vuelva a lo normal, pero tener un condicional de saturar 99 de todos los pacientes no debería ser condicional para hospitalizar. Pero cada paciente es distinto. Tiene que evaluar varios parámetros. Gracias. 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 Gracias.